¡Suscríbete al canal! Es muy indispensable, claro, para conquistar. ¿Cierto? No solo al novio, sino a las amigas, a los amigos. Para avivar, para mantener el espíritu arriba. Sí. Esa coquetería nos habla también como de ese amor propio, de esa autoestima, como de uno mirarse al espejo y coquetearse también y decir, ajá, hoy estás guapa. De esa seguridad. Sí. Es que también, y como es rico también hacerle sentir a alguien simplemente con una mirada que está bien, que es bonito, que es bonita, que está muy bien. Ser coquete es delicioso y usted también es muy guapa. Entonces acá también vino a que le coqueteáramos. Sandra, bienvenida. Gracias por estar aquí en Vitrina Trendy. Pero además estoy así aterrada, de ojo abierto, de ojo grande. 22 años de experiencia en el modelaje. Sí, desde muy pequeña. Desde muy pequeña estoy en un modelaje. Inicié en una academia estudiando actuación y modelaje. Mi mamá me metió a estudiar porque era una persona muy tímida. Pues aún soy como tímida, pero pues ya como, ya resaltando pues como otras cualidades diferentes. Pero ya he salido pues como más de esa timidez. Sí, empecé estudiando actuación y modelaje. No me enfoqué tanto en la actuación, no fui como tan abierta para la actuación, pero sí me gustó el modelaje. Y me empezó a ir como bien el colegio y la universidad. Ya en la universidad fue que empecé como más a trabajar. Empecé como en protocolos y ya ahí me fui yendo. Ya me empezaron a conocer y me fui yendo. Un territorio que mi querido Yair conoce muy bien y que sabe del esfuerzo que se requiere para estar en esta profesión y especialmente para durar tantos años. Para mantenerse. Sí, no es fácil. Pues aún a pesar de que me he tratado pues como de alejar un poco, dedicándome pues como a otras cosas, aún sigo trabajando. Qué tan chévere. ¿Qué se necesita, Yair, para una buena modelo? Tú que eres productor de desfiles, es que eres propietario de una agencia de modelos y que ahora cuando mirabas a nuestra primera invitada, Aloy, identificabas también como su perfil, como su personalidad o esos elementos que se destacaban de ella. ¿Tú qué buscas en una modelo, por ejemplo, desde tu agencia? Mira, más que lo que yo busque es lo que identifico. Sí, eso. Porque yo, pues realmente es mi empresa, es mi mundo. Sí. El mundo de la moda, el mundo del modelaje es mi mundo y es mi vida y tengo muchos amigos que no trabajan en mi agencia, sino que están en otras agencias y eso no impide que tengamos una relación maravillosa. Y es también como lo que necesita el cliente. El cliente. Los clientes en este momento están buscando muchas cosas. La moda y la belleza han tenido una, han sufrido una democratización muy amplia, muy grande. Todos somos bonitos para la moda. Todos somos fútiles para la moda. Sí y no. Sí y no. Porque a mí me parece importante que sí le demos ese valor a todas las personas. Y, hombre, si me siento tan bonito, si me siento tan bonita, pues se vale por ti. Sí. Me encanta. Lo que sí quisiera es que la gente entendiera que a pesar de no medir uno con 80, uno con 90, a pesar de no tener unas medidas estándares que ha pedido siempre el mercado de la moda, y tal vez con esto no me vayan a querer muchas personas, más los que pagan, que los verdaderos modelos. Y es que yo una vez en una entrevista dije, que si los modelos supieran que los grandes resultados económicos de la industria de la moda y de la belleza son gracias a ellos, entenderían que no hay que regalarse. Total. Y ahora el mercado está muy difícil. Es que una marca no vende sin tu cuerpo. Sea con volumen, delgado, largo, corto, no lo logra. Entonces, si se enfocaran en esto, y creo que eso ha hecho que una persona como tú, en este momento que te veo y me pareces hermosísima, con una piel linda, con una figura linda, con un pelo lindo, diga, yo llevo todo este tiempo trabajando en el mundo de la moda y no me he desconectado. Por más que me haya querido ocupar de otras cosas, no me he desconectado. Sí, igual sí, me siguen llamando, igual los clientes me recomiendan. Entonces, ahí como que no me he dejado alejar del todo. Sandra, aquí estamos hablando hoy también en esta vitrina trendy de una palabra que nos gusta muchísimo y que ahora en tiempos de pandemia adquirió un nuevo sentido y es emprendimiento. Es una palabra que sentimos muy cercana, que sentimos que es parte de nuestro día a día y que todos la queremos fortalecer e impulsar. Tú eres emprendedora también. ¿Qué emprendimientos has desarrollado? Bueno, inicié con unas amigas viajando a Los Ángeles a traer ropa. Entonces, ellas ya tenían su boutique, sus bodegas, y yo no, yo quiero también aprender cómo hacer otras cosas. Entonces, me metí pues como en eso y me viajé con ellas a traer ropa. Primero empecé a vender virtual. Que requiere pues esa sensibilidad también de la moda, de conocer un mercado y de saber qué les gusta y qué no. Eso, empecé virtual con una maletica a ir donde mis amigas a ofrecer y empecé a ver que me estaba yendo bien. Entonces, al ver eso, me decían, ay, ¿dónde me puedo medir la prenda? ¿Dónde la puedo ver? Pensé como en un lugar. Entonces, monté la boutique y por cosas de la vida, inicié otro negocio y dejé la boutique mejor aparte y volví a lo virtual. Sí. En eso me seguí con un negocio de pestañas. Pues como igual con moda, pero en diferente belleza. Entonces, fue con una socia. En la sociedad, pues no sé, como que surgieron cosas. Entonces, también igual aprendí. Me metí a aprender y todo a hacer pestañas y me gusta hacerlo. Hago pestañas. Entonces, actualmente estoy con la tienda virtual. Entonces, sigo. El año pasado volví a viajar porque lo había como parado. Volví a viajar y estoy con el virtual. Y ahora está muy, muy pegado a lo virtual. Entonces. Porque aparte es muy claro como estás vestida tan bonito. Es muy claro que tienes una sensibilidad por la moda, por la belleza y por la estética. Sí. Trato de vestirme bien, aunque no soy así, no soy tan de tacones, soy más de tenis, de camisetas, pero hoy como que quise estar diferente. Estás hermosa. Yo te voy a hacer una pregunta. Este tiempo, estos 22 años que nos dices que llevas como trabajando como modelo, cuéntale a la gente qué te ha gustado y qué no te ha gustado del negocio de la moda. Sí. A ver, me gusta, a mí me encanta pararme en una pasarela, aunque soy muy tímida y me da nervios. Pero creo que esos nervios son normales en toda profesión. Si se acaba, no hay la chispa, pues. Entonces, me encanta pararme en una pasarela y transformarme, sentirme bonita y realmente sentir que estoy vendiendo la prenda para que la gente le guste y que la compre. Las fotos también. me siento como en una película actuando. Sí. Me gusta mucho la pasarela y las fotografía. Y lo que no me gusta es que es un mundo realmente pesado por como la envidia, las mismas compañeras, las mujeres a veces nos tiramos muy duro entre nosotras. Entonces, eso es lo que no me gusta mucho, pero igual es de saberlo manejar. Muy bien. Son aprendizajes, aprendizajes de vida. Sí, de saberlo manejar y igual la madurez y es como lo tome uno, realmente como un trabajo, no como una competencia, pues como competir, yo soy mejor o algo así. Entonces, es como tomarlo como bien. ¿Y hay alguna elección así como si estuviéramos aquí en un concurso o algo y siéntete fotos o pasarela? ¿Cuál escogerías? Fotos, fotos. Bueno, ya que estábamos hablando de pasarela, pues nuestra querida Sandra recuerda esos tiempos aquí con nuestro espacio. Hoy comenzamos ahí en esa pasarela con música y aquí vemos el look de Sandra, un look muy de sábado, mi querido Yair. Me encanta. Ella está lista para salir en un programa o salir de rumba. Está fabuloso. A mí me parece divina, me encanta el jean que tiene, esos tacones tan diferentes con ese diseño. Son muy llamativos, muy atractivos y ustedes la ven a la distancia y dicen, bueno, está vestida de una manera muy casual, de pronto básico, pero uno empieza a notar los detalles y ahí se nota el conocimiento de Sandra de Moda. El volante en su top, las cadenas que penden del ruedo del pantalón, de la bota del pantalón y cómo no, ese tacón único y especial de sus sandalias. Está divina. Fabuloso. De eso se trata la construcción del estilo personal del que tanto hemos hablado desde el comienzo del programa y es de saber reconocer esos pequeños detalles y hacerlos parte de nuestra indumentaria. Así es. A mí, la verdad me parece que es muy bonito cuando vemos personas que tienen eso de lo que estamos hablando, de detalles. Esos detalles que componen un estilo o una imagen, que lo tienen súper claro, que saben qué es lo que les queda bien y lo usan y lo saben usar. Eso me encanta, a mí esa es la construcción del estilo personal. Yo en mi estilo personal creo que usé scrunchies por allá en los 80, inicios de los 90, ahora no se me ocurriría. Tú los usarías, Sandra. Sí. ¿Te gustaron? Soy de ese estilo. Sí, pues para, como para la semana, cuando uno no tiene como nada especial en el día, está bien. Y el maxi, este que vimos gigante. Es la bamba, ¿cierto? Eso yo iba a decir, scrunchie o la bamba. Ay, yo le digo bamba. Hay algunas que le dicen el cauchito. Ay, tenés un cauchito. Tenés un cauchito. Y he visto, sí, he visto que muchas marcas están sacando en sus colecciones estos scrunchies unidos, como que es una pieza como que viene unida al topsito del gimnasio o a la licra del gimnasio. Muchas marcas he visto que lo están sacando. Para Colombia Moda había algunas que lo traen ahí como dentro del paquete de compra. Sí, viene el kit. Porque es que si uno tiene algo indispensable en la casa, pues yo no lo uso para la calle, pero para la casa, para dormir, para hacerse uno la mascarilla, para estar cómodo en la casa, la bamba, cauchito o scrunchie es indispensable. Sí, para no estar todo el día también con él y más los días calientes, que uno como que no aguanta el cabello. Sandra, gracias por acompañarnos, qué rico contar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la invitación.